¡Hola a todos chicos! Seguimos en Minecraft en Artanubis ¡Bubis! ¡Bubis! ¡Con las lolis! ¡Con el artis! ¡El artis! ¡Que les atraviese! Que vamos a seguir con el Esto, vamos a sentar Porque al final, como ya sabéis, nosotros somos Clásicos en empezar un proyecto Y dejarlo a mitad Así que, he dicho, mirad como lo dicen todos ¡Artanubis, boobis! ¡Con las lolis! Vale chicos, pues eso, que somos Clásicos en eso, entonces lo vamos a Por lo menos Dejar el camino hecho Hacia la zona de pesca, ¿de acuerdo chavales? Dejar esto hecho, luego ya haremos la zona De pesca, yo que sé, como sea ¿De acuerdo? Pero lo importante es dejar Esto completamente terminado Antes de empezar a grabar He intentado parar el flujo de agua Porque es que, no me convence Mucho chavales, por ejemplo Este trozo de agua aquí Mmm, no me gusta Me gustaría que fuese A lo mejor, no lo sé Esta parte, solo de sangre ¿De acuerdo? Y esta agüita que cae por aquí Que caiga, pues, solita Lo malo es esta sangre que cae por aquí Que también Se va a juntar No lo sé como lo haré ¿De acuerdo? Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta arenita, esta tierra la vamos a quitar Y este arbolito lo vamos a quitar Creo que también Creo que lo más Esto es comida, ¿sabéis? Esto le das y sale comidita ahí, todo chula Ah, ya estoy llenito De una patata Una batata Esto, esto, aquí se llama boniato Batata En vuestro pueblo se llama No me deis esto, no lo chero, no lo chero Ah, no quería hacer, no quería darle Bueno, vale Pues vamos a cambiar este suelecín Esto Yo estoy cambiando la cueva Pero tú no mires hasta que acabes lo tuyo Yo veo algo rojo ¡Que no mires! Vale, chicos, pues eso Esta, esta, por ejemplo Esta caída de agua de aquí Esta sí que me gusta mucho ¿Sabéis? Pero si le hacemos este Podríamos hacer incluso Que caiga por debajo Igual hasta queda bien, ¿sabéis? Ahora, a ver si Ahora supongo que explicándolo Eh, lo entenderéis No, no lo entienden Si lo entienden Te callas Sabes que no tengo, no tengo achilla Cachillo Esto, esto sirve como hacha Vamos a darle, a ver En concreto, no, no, no Hostia, he creado un slime de magia ¿Eh? He creado un slime Atropalo Que podemos ir en un museo He creado un slime de estos que tenemos en la piscina De slimes Ah Mira, tío, cada vez que uso esto Salen... Como hay mucha magia Luego, cada vez que uso esto Salen cosas de slimes A ver, ¿qué más son? Yo qué sé Vale, una vez quitado esto Vamos a seguir quitando esta tierrita Vamos a cambiar Es que el rollazo es ese, chicos Que tenemos que poner esta cosa Esta cosa Estas dos cosas Uy, macho Espérate, voy a tirar mierda, chavales Voy a tirar Este lápiz no debería estar aquí Porque se lo he dado a Gaby Voy a quitar la comida No la quiero Voy a quitar Se lo he dado a Gaby Para que necesitaba Para hacer el templo El templo del huevo He dicho sin problema Esto, este puentecillo que nos sobra Lo vamos a meter aquí Para reciclarlo Y vamos a pillar lo que es Esas cositas Las vamos a intentar poner Era esto, ¿verdad? El de dos Vamos a intentar ponerlo A ver cómo queda ¡Hola, Naida! Ahí Tal, casi Vale, y ahora supongo que sí que podré quitar estos bloques De aquí abajo no pasa nada, ¿no? Vale, vale Para cambiarlo, ¿vale? Esto no se destruye ni nada Bueno, tampoco queda tan mal Tampoco queda tan mal esto Pensaba que esto iba a molestar, ¿sabéis? Pero no molesta nada, chicos Al final he tirado las cositas Sí Vale, ahora Lo que no sé Si continuar con el suelo Que tiene una lesa Que lo podríamos hacer así Podríamos hacerlo con antibloques blancos Blancos Tiene el pánico ¡Main God! ¿Vale? ¿Qué haces? A ver, Gacha Tengo que ir por ahí ¿Has mirado? No ¡Loco, la coin! Ale, Sandra Es que tengo que ir ¿Has visto tu cara de mentiroso? A ver, puchara Si tengo que ir hacia allí A por la mesita ¿Qué crees que no te conozco? Y están allí todos mirando ¡Qué bonito, qué bonito! Y aquí haciendo el retarde Pero bueno Menos mal que Naira Se queda conmigo Porque me chere Porque me chere Y le voy a dar un bechimuua Vale Vamos a quitar esto Ah, sí Os estaba explicando esto De esta parte de aquí Vale, esta parte de aquí Lo que molaría No sé si como lo veis A ver como lo veis Es que Caiga esa cascada Aquí se separe De acuerdo Aquí esto ya tendríamos que cerrarlo Así, por ejemplo Esta piedra esquís Que más fea que el orto Esta creo que también la podemos quitar Ah, mira que por aquí Ahí también hay agua Bueno, pero ponemos tierra, ¿no? ¿Tenemos tierra? Pues si no pillo Ya está A ver, una terecita que no Vale, ya está Esta tierrecita la vamos a poner Para que disimule esta parte de aquí Para que se forme parte Eso es que se haga verde Si no lo cambiamos esto Que se haga verde Y esta también Y esta también Ahí está La quitamos Esta la quitamos Para que de alguna manera Quede más o menos bien De acuerdo También podemos subir Hacia arriba Este tipo de piedra Para que quede ¡Uf! Que bien, Kiko Para que quede rollo Cascadita así Construida ¿Sabéis lo que os digo? Vamos a quedar Joder, tío Es que me da miedo ¿Ves? Eso me da miedo Que se rompa hacia allá Ahora lo hacemos Hacia aquí y ya está Yo que sé No muchas alturas Tampoco Por ahí Hacia donde Ya que estamos Lo subimos un poco más Hacia aquí A ver hasta aquí Cómo quedaría aquí Y esto lo tapamos aquí Vale Chispamos lo menos, ¿no? Y aquí por ejemplo Hacemos así Como que se mete para la piedra Y ya está Vale Vale, pues lo que os estaba diciendo Es que Molaría que el agua Cayese por aquí Y un camino hacia allí Saliese el agua Por aquí, por ejemplo Pues a esta altura Que a esta altura Empieza a quedar agua Y llegue más agua por aquí Porque como se corta ahí El agüita A lo mejor El agüita que quede por aquí Queda mejor Y luego como la escalera La vamos a hacer por aquí Más o menos Por ahí Ya hacia abajo Hacia aquí Para que salga por aquí Por aquí tenemos que salir ¿De acuerdo? A la zona de pesca Y que esta máquina Ya vaciarla Ponerle más cofres Hacerle algo A lo mejor con toda el base Para que el pescador automático Este Sigue funcionando Luego esto lo he tenido que poner ¿Sabéis por qué? Porque si Si lo quito La sangre cae hacia delante Y es un poco mierder Mirad ¿Veis? Pero el caso es que tengo Tengo la sierrecica E igual podemos hacer Para que no quede así tan heavy Mira dos de estos Vamos a probar Tumbado Así 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 queda mejor ¿Verdad? Vamos a hacer otro Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Vamos a pillar estos dos Y lo vamos a usar ¿Vale? Pequeños A ver ¡No! Ahí Así yo que sé Por lo menos Yo que sé Me le da ese dibujillo ¿Eh? Toma las chavales Vale Vamos a seguir Ah y esto Tú ¿Qué es eso? Eh What the fuck ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Habéis visto eso tío? A mí no me hagas cosas raras Juego del orto que me he enfado Madre mía Como va a morar mi habitación Tu habitación no va a morar nada Mi habitación va a morar que te cagas Pues no En las brañillas Pues no Esta chinilla Me voy a por un hacha que no destroce todo a su alrededor ¿Sabéis? Porque yo no llego encima ¿No? Para quitar un hacha no Una palita Vamos a ver Aquí arriba Aquí tengo un millón de palas encantadas De cuando intente hacer toques de sena en la pala Madre mía Que retarde Pero madre mía A raíz de jugar las series Y todas esas cosas Tengo aquí Un montón Vámonos Vámonos que es gratis Vamos a hacerlo bien Chavales Vamos a intentar que quede bonito Esto me lo vamos a quitar Vamos a intentar que quede bonito Lo que no sé es como A qué altura más o menos Una más Para poder yo irme por aquí debajo Pero Mira ahora sí que tengo que utilizar esta Vamos a quitar esta Aquí los que no me hago guardar algo Y respiro Esto Habrá que cambiar el suero este Pero Solo hay que cambiar este suero ¿De acuerdo? Mira vamos a pillar madera por ejemplo Ah no Estamos usando Gordita Estamos usando antibloques ¿Dónde? Ese suero tiene que ser antibloque Blanco y negro ¿No? Sí Esto también hay que hacer que caiga por aquí la sangre ¿Cómo lo hacemos? Todo esto tiene que ser sangre Pero Tiene que caer también por aquí la sangre Vamos a Me desvío de los objetivos Vale Vale vamos a quitar esto Vamos a intentar Sabéis lo que os digo ¿no? Que la sangre también caiga por aquí Estos dos fuera Veo que va a ser un Oye ¿qué pasa tío? Hay que me lol Hay que me lol Vale Pero esto ¿Esto qué pasa? Que es grande Me voy a A ver Hostia pequeño no es Esta agua Esta agua Ah no es la sangre Entonces Bueno vamos a Vamos a seguir picando Hasta que no quitemos esta mierda Que no vamos a saber que pasa Entonces voy a darle martillazos Y si no como tengo cubito y tengo sangre No hay problema porque Que macho Que le pasa esto a veces Para intentar hacer que caiga la sangre también por aquí Y todo Ay no que me estoy equivocando Que esto no Es esto Es esta zona de aquí Vale 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 Vamos a hacer un hueco aquí Y otro hueco aquí Y a ver si puedo Ahora Joder Así que vamos rapiditos ¿Cómo podemos hacer que la sangre caiga tío? Vamos a dar martillazos Va Y Ahí está Vale vamos a seguir Intentando quitar Esta piedrecita Va Juego del orto Mira mira ya cae Ya cae Ya cae Vale 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 Ya lo vamos a dejar bonito Esto chavales Ahí está Qué profesionalidad Ya estoy lleno de mierda Vamos a quitar ese Vamos a quitar este Vamos a quitar ese Eso es eso Cae 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 Sangrecita Uhhh Espera 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 Ay que me lo ¿Por aquí no? ¿Por aquí no? ¿Por aquí no? ¿Has hecho niño? Ah Niño Nada Niño Nada Mira que te veo eh Tú no me ves cara del revés Yo te veo Cara de peo Hombre si me pones aquí arriba pues yo te sigo A ver, esa columna hay que subirla hasta aquí ¿Tengo piedra de esa o qué? Tienes cara de pete La borracha A ver si hacemos que esta sangre se venga hacia aquí ¿Para qué? Váyeme lol ¿Y si te tapo aquí? Sangre, ¿tú no vienes hacia aquí? Ah, no me engañes Esto también Avanza tío, no seas así A ver Intervesting Vamos a por... Como tengo ahí mi tanque de sangre Vamos a pillar sangre, chavales Y lo vamos a hacer bien ¿Dónde lo he puesto? Ah, ahí ¡Bichas! Y vamos a poner sangre cica por aquí Aquí en medio, ¿no? Ha sido yo que se irá para todos lados Para allá también Sangre del orto Mira tío, qué fuerte me parece Qué indecencia Vale, vamos para allá Vamos para allá Que lo vamos a dejar esto Chulo, chulo Como mi pirulo Venga Cae hacia aquí Vale Y aquí también Niño, no digas cochinadas Ah, déjate un rato Ah, claro que por aquí no cae, ¿no? Madre mía La sangre envenena como el orto, tío Envenena un montón cacharro Sí Qué fuerte que si pongo aquí un bloque No caiga la sangre hacia aquí ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué dice niño? Tengo medio corazón, chavales Qué tontis Uff A ver, voy a llevar Voy a ver si me llevan con esto Ojalá, los niños me han ayudado a... Esa cortina de sangre tiene que estar aquí también, tío Pero... ¿Aquí? ¿Vos cómo te has quedado con mi habitación, eh? Te has quedado todo loco No te callas Esa cortina de sangre tiene que estar aquí también Vamos a pillar... Vamos a pillar Puedo ir macho la sangre, tío Ya ves Veneno 2 Ah, que no puedo ir Ah, pues no, me parece que aún me falta Esto, fuera Vale Tío, es increíble la velocidad en que en este juego te llenas de mierda ¿Sí? Y yo... Ah, yo tengo el anillo y estoy tirando las cosas porque soy de atrás Vamos a poner... Vamos a intentar poner aquí Vamos a poner aquí Esto Es que me da miedo que si lo pongo aquí A ver A ver, ahora, ¿ves? Uh Qué matemático soy Vale, no pasa nada Quitamos esto que ha puesto Alessandra Y ponemos... Esta sangre la puedo quitar Ahí La ponemos aquí ¿Qué has quitado lo mío? Nada ¿Qué has quitado, niño? ¡Bájate! Que te estás tú estresada Vamos a tirar la basura, va Sí Esto, esto, esto... Esto me lo ha regalado, Buena Cariñez Este también me lo ha regalado Me ha regalado su corazón Vamos a tirar esto Vamos a tirar... Esto también Vamos a tirar... Ya está, ¿no? Bueno, este medio bloque también lo tiro Y ya está Y... 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 Lo resto, por ejemplo Más cristal lo meto aquí Esto también Esto lo voy a necesitar Por si acaso Eh... Estos de Alessace... Bueno Vamos a meterse los aquí Ya está Niño, ¿qué haces? Nada, ¿qué haces? Ah, bueno Y el tanque este tampoco No lo he escrito O sea, lo pongo aquí ¿Veis? Así sí El techo también lo vamos a cambiar Pero, ¿no? Sí ¿Qué? El techo No, es que lo estoy cambiando todo Sí, sí No, ni él No, ni él Vale Vamos para allá Ya hemos... Ahí está Ahora la cajada está perfecta, tío Eso es lo que me mola Pero no pasa nada Y ahora vamos a intentar Hacer lo que os he dicho Mira, este Este... Este Está haciendo cosas feas Con el agua, ¿sabéis? ¿Cómo podemos parar Este S de agua? Con bloques Creo que la hemos liado Creo que la hemos liado Creo que la hemos liado No, no la hemos liado Esa va el agua, esa va ¡Ea, agua, vete! Quiero que el agua se haga las cosas bien No le haga las cosas mal Está haciendo las cosas mal Dale, dale piedra, va Joder, controlar el agua es complicado en este juego, ¿eh? Porque es muy errática, tío Fuera, joder A ver Esta creo que también hay que quitarla Creo ¡No! Tío, la estoy cagando Pero bien Con lo guay que estaba, pero A ver, vamos a quitar Vamos a quitar A ver si Hace lo mismo, pero Vale, pues nada Se queda así, tío Paso Paso menos No, vamos a volver locos aquí Vamos a estar 200 horas Intentando controlar la guilla esa Y no me apetece, ¿sabéis? Si se queda así Se queda así Ya está Punto No pasa nada Vamos a quitar estos bloques que he puesto Pensando que iba a quedar bien Pero no ha quedado bien Mira eso, tío Qué asco Qué fuerte me parece Esto no se puede pillar No Una esponja necesito Vale Vale, y... Tampoco... Bueno, a ver Que esto no me mola La verdad Pero no lo puedo quitar Y no me va a ver loco Así que nos vamos a meter por aquí Y vamos a hacer el hueque sin Hacia adelante A ver si podemos hacer eso Que os he dicho, ¿sabéis? Que la cascada... Creo que vamos a tener que poner agua nosotros Porque son 8 bloques Y me parece que no Activa ¡Hola! Vale Hay que abrir hueco hacia allí Vale Ahora esto Hay que... Ah, como esto va a ir un suelo por encima ¿Sabéis? No pasa nada Tiene que ser de este ancho la cascada Desde aquí... ¡Ancho! Este bicho no lo tenemos Pues captúralo ¡No tengo ortopola! Yo tengo un lazo Pero tengo una vaquita ¡Oh! Es muy gracioso No, pues... Le sabrás que no puedo hacer nada Deja el suelo Para que el agüita llegue Y si hace falta Nosotros añadimos con el cubito ¿Sabéis o qué? ¿No puedes hacer el lazo o algo? ¡Cacho! Yo estoy ocupado Haciendo cosas Que tú no entiendes El agua quizá también Debería de venir por aquí ¿Verdad? Sí, pienso que sí Vale Ahora ahí Quitamos esto Esto, esto, esto Y esto Míralo Se queda aquí, tío ¡Qué fuerte, eh! Ahora vamos a arreglar Con agüita Un cubito Y ya está Lo arreglamos ¿Me lo has pillado el bicho? Sí, me lo has pillado Gabi ¡Muy bien, muy bien! He hecho tip-tip Vale Y ahora aquí a esa altura Más o menos Echar agüita Vamos a ¡Ay, mira! Tenemos un tanque Aquí Que raro que no pudiésemos ese bichillo ¿Qué quieres? No le hables a la gente Alessandra Hombre, me iré yo Y ahora ya Como vamos a poner aquí El suelo ¿Vale? El camino va a ser ¿Esto también es? ¿Esto lo tenemos? Cacho, desconozco Si tenemos los bichos Lo quitamos Lo quitamos Lo quitamos Y esto lo quitamos Cuatro Creo que este es el rey Y aquí Lo quitamos Vale Estoy pensando Que si esta pared Está ahí A lo mejor aquí Tenemos que hacer lo mismo ¿No? Con la piedrecita Esta Poli No sé qué Pienso, ¿eh? Está una por dentro Es que no sé Si nos va a fastidiar El agua nos va a hacer cupita Sí, ¿verdad? Como yo el agua a veces ¿Qué hago, tío? ¡Dame mi chisel! ¿Dónde está mi chisel? Que me cago en todo lo que se me da dos veces Ay, no tengo mi chisel ¿Por qué no tengo mi chisel? ¿No tienes tú mi chisel? No ¿Tú tienes un chisel? Yo sí Pero mira Mira, en el cofre ese que hay al lado de la basurilla en casa Hay un chisel, creo Vale, ya te robo el tuyo Que nunca sabes lo que me refiero cuando hablas No se puede No se puede ¿Por qué no se puede? Coger al bicho con el lazo Ah, ah, pues lo siento A ver ¿Y este? ¡Veo! ¡Cae! ¡Tío! ¡Uf! Bueno, de los nervios Mira eso, tío ¿Por qué hace? Pero por Parece que me desespero Con ¿Y esta agua dónde aparece, tío? Es que mirar esta agua Bueno, ya lo arreglaré eso, tío Lo que no quiero es que el agua me moleste Vale, ya tenemos esta cascada Y ahora necesitamos Antibloques ¡Hala! Antibloques, ¿de acuerdo? Blanco y negro, por lo que veo Blanco y negro Esto sería blanco Y allí ya empezar a hacer la construcción Hacia abajo Madre mía Lo que nos va a costar Yo no sé a qué lo íbamos a hacer hoy ¡Jude! ¡Qué! Estrés Vale, vámonos Voy a tirar basura Y vamos a por A ver si tenemos glowstone Fabricamos más antibloques Vamos a tirar Esto, esto, esto Ya tenemos suficiente tierra Así que lo vamos a tirar Vamos a tirar también Esto El mármol lo mantengo Bueno, esto me lo tiro Vale Y ya está, ¿vale? Vamos a guardar estas cositas Que nos han regalado aquí Este cristal también Este, la verdad, es que no vamos a necesitar tanto cristal Ni de coña No sé si lo vamos a usar más Pero por si acaso Voy a dejar aquí el antibloque también Esto Bueno, esto no Esto lo voy a destruir Porque no quiero carbón Y la madera me la quedo Porque quiero hacer probas con la madera ¿De acuerdo? Y esto también lo vamos a guardar Vale Vamos a ver si en casa tenemos glowstone Vale, niños Y hacemos antibloques Negro y blanco Por ahora blanco, ¿vale? Bien Fantástico Mira, esto es antibloques robados Mira, más antibloques Joder Si tenemos antibloques repartidos por todos los cajones Cacho Sí ¿Esto es antibloques? No, green candy A ver tú Esto es antibloques Sí, antibloque Guachi Pues mira, ya tenemos negro Mira, antibloque blanco Fantástico Oye, que Como mola esta Ah, sí La tierra encantada Es verdad Cuando hicimos el El divinación sigil Esa mierda ¿Os acordáis? Que pillamos un montón de tierra encantada Bueno, igual que con esto Nos llega Si no, pero Si no, creo que en mi En mi zona de desconexión Tengo más antibloques ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde? Mi zona de desconexión está inundada de sangre ¿Otra vez? ¿Qué pasa? Yo que sé ¿Por qué cacharro? No sé Hostia, esto es nuevo LOL Vale, aquí creo que tengo muchos antibloques La entrada es una mierda Habría que hacerla también de esto Vale, ahora hacemos el caminito Hasta la zona esa de en medio Que hemos visto O sea El caminito va a llegar hasta que acabe la cascada ¿De acuerdo? O sea que el suelo está a esta altura Con lo cual tenemos que hacer así Vale Son Son Ya está Este ya no sería No vamos a gastar 20 bloques Vale ¿Veis lo que os digo, no? Como mola Vale Y esto según Alexa Tendría que ser negro Pío quizá Si lo hacemos con tierra Si te queda de manera más natural Cuando se quede verde Porque esta zona ya Joder Ya tendría que ser Zona de campo ¿No? Zona Más o menos Más o menos Hasta Luego aquí ya Ya podíamos darle Imperfecciones Así Así Incluso Esta primera fila Quizá ¿Cómo lo veis? Aquí también La verdad es que aquí también Debe estar así ¿Aquí no? ¿Que no cae la sangre o qué? Vamos a quitar esto Si no he hecho Con un cubito No pasa nada Esto no me gusta que se vea Incluso también podemos poner De esto por aquí Como si fuese ¿Lo veis? A ver si puedo Rotar esto ya Parece que se ha Parece que se ha calmado La cosa Joder Bueno Esta agua está quedando Por culete Que cosas más raras Hace el agua En serio Pero El agua hace cosas raras Cuando está en contacto Con la sangre Pero Se ve que son dos líquidos Y el juego dice ¿Vosotros estáis flipando De mis artes Constructoras ¿Qué? ¿Mola o no mola? Mira Como tenemos Como tenemos Abuita Igual podemos Intentar arreglar Esto de aquí Esto Igual rompiendo Esta Esto Y poner Este cubito Aquí Chipa Más o menos Es una cascada Tío En Minecraft Magia no se puede hacer ¿Qué o qué? ¿Os bola la idea o qué? Y ahora ya Sin problema Te callarás ¿Lo veis o qué chavales? Y luego aquí ya Empezar a construir O sea Por aquí ya Nos tendríamos que ir Hacia abajo Bueno sí Porque lo vamos a hacer De De madera Y todo ese rollo O sea que No hay problema Madera o cualquier otro Lo que tengo Pero es para más o menos Saber hasta dónde Tenemos que bajar Mira Incluso voy a poner Esta tierrecita aquí Para que no nos lie Rompete Y ya Esta canción Es la que toca Cuando hay que decir Adiós ¿Qué dices? La canción que suena Es la que nos avisa De que ya Ya vamos mucho grabando Sí Pues que joder Puede quedar esto chulísimo Tío Es que puede quedar muy chulo Y quedará En los anales De la historia ¡Ja! He dicho anal ¿Anales? Sí Dejar esto bonito Tío Bajas por aquí Vas a la zona de pesca Con unas escaleras Pachitas chulas Un montón de cosas Luego por aquí Podemos poner vallitas Por ejemplo Esto lleno de vallitas ¿Sabéis? Pam 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 Del carpenter No sé si tengo en casa Voy a mirar Vamos que yo creo Que está quedando Bastante chulo Siempre me voy Por el camino largo Pero Vamos a ver Si tenemos vallitas En maderis Del carpenter Del carpenter No Tenemos escalones Que los vamos a usar Y Y Una puentecita A lo mejor También la podemos usar A lo mejor ¿Vale? No lo sé Pero bueno No tenemos del Bueno Pero mira Espera Espera Que esta madera Es distinta Junglewood Vale Vale Espera un segundo Vamos a poner aquí ¿Cómo se llama? Carpenters Eh Vaya Vaya Se hace con esto Vamos a fabricar Todo lo posible Vale Pues vamos a pillar Esto Y esto Y vamos a hacer todo Palitos Vale Eh ¿Dónde está? Aquí Eh Esto Como se hace Así Pues vamos a hacer Todos estos Y ahora tenemos que hacer Más palitos Vale Y ahora ya Podemos hacer un montón De vallitas Tama ya Me he pasado Pero así guardo ¿Vale? Porque las vallitas Están Molan un montón Y ya Y así Ya tenemos Para cuando La próxima vez Aquí también Había que hacer Una escalera O algo Para no caer Y para volver Por aquí A casa ¿Sabéis? ¿Eh? ¿Qué mal escribo? ¿Cristal? Sí Qué bien Qué bien Escribes ¿Ha visto? Sí Y hoy Aquí Ponemos esto Like si os gusta la idea Ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a llegar a 3.000 likes? Hostia Calla Calla Dios me libre Vale Y por ejemplo A ver si En rojico Le gusta A una lesa A mí no me ha puesto Lo que tú haces Solo me ha puesto Lo que hago yo Porque es tan mala niña Yo creo que Puede quedar bien Ahora cuando Todo esto esté verde Aquí plantamos Unos árboles Cualquier cosa Cualquier cosa bonita Eh Y esto queda Que te cagas Y ahora ya Esto ¿Ves? Y las escaleras ya Sería pues poner Algo que nos guste Es que Yo no sé Yo doy por hecho De que lo tenemos Que hacer con madera Porque Las casetas de pesca Y esas cosas Joder Siempre son con madera ¿No? Sí Tú hiciste una caseta De pesca Súper guachi Sí En nuestro mundo ¿Te acuerdas? En nuestro primer mundo Que nos grabamos ¿Cucharilla? Sí Aquí también Mira Aquí también Podemos poner Vallitas O seguir con esta Hacia allí Con este tipo de piedra Sí Y aquí poneros La puerta Para salir Mira Por eso os decía Lo de las puertas ¿Lo veis? ¿O qué? No Esto es un prueba ¿De acuerdo? ¡Ah! ¡Me cierro la puerta! Niña Va, ya está Pobresita Pobresita Vale No se puede poner Este bloque Pero Este es Acaba con la leche Que pena No se puede poner Ese bloque Chavales Es que es raro ¿Verdad? Y el de Cohasson Este tampoco ¿Verdad? No Vale Pues De madera Porque mirar Como molo Pues no No me molas Apocalipsis mentiras Porque eres tan mala Niño Sí, siempre me riñe Niños Es más mala que un dolor de espalda No 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 Maravillo Apocalipsis Ah El apocalipsis ¿Sabéis? Aquí podemos ver el Spaw Las cositas Las construcciones Ah Waveful diamantes Vale chicos Nos dejamos por aquí Perdón Perdón Que me lío Ya sabéis que Me encanta Ponerme a construir Y esas cositas Y aquí hacemos un caminito Y hacemos cositas Y la ya Me da un bechi Entonces Todas las cosas hermosas, aquí también podemos poner esto y vamos a poner esto, aquí así también vale, vale, ya dejo de grabar, ya dejo de grabar voy a ver lo que has hecho ¿solo has hecho esto en todo el capítulo? ¿solo no? que he fabricado una catarata subterránea, ¿qué me estás contando? ¿solo has hecho esto? no, y he arreglado, te callas ¿qué has arreglado? a ver la sangre, era muy difícil de arreglar, joder mira, esa piedra hay que romperla de ahí ¿y tú qué has hecho? madre mía, epilepsia absoluta yo, y aún me falta por hacer bloques rojos, no veas tú lo difícil que son madre mía oye, aquí faltaría, Gordi, aquí faltaría cristal esto lo te encargas tú, tú lo hiciste esto y aquí, 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 ah, vaya, y ahora no tengo mármol, ¿no? anda, y aquí columna de esa mármol no, tienes que poner... sí, mármol de este, esto es mármol ¿cuál? ¿el del creeper? ¿el del creeper es mármol? sí, sí vale, chicos, lo dejamos por aquí uy, 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 qué locura desidio adiós ay, quieres que te... ah, no, no puedo enseñar el toro, pero quieres que te enseñe el toro, pero quieres que te enseñe el toro super raro que he encontrado, ven bueno, este suelo también está mal ¿qué? ven uy, no puedo esperar, Gabriel, llevamos 40 minutazos ven, ven ¿qué, Gordi? mira hola, ¿qué es? ah, un irkling, sí, 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 el que salta, ¿lo tienes? sí vale, vale, vale y luego también ha capturado bueno, los chicos me han ayudado un wicket y un vertebrón muy bien sí, 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 sí oye ¿me has quitado de mi inventario el eso? ¿el qué? el chisel ¿sí? a la que fuerte me parece venga, Gordi sin mi consentimiento no me quitas nada adiós, humanos mechis adiós